Primero, buenas tardes Buenas tardes Dos palabras de esta derrota al Santa Creo que En línea general No merecimos perder Por el momento el equipo Hició buen partido, jugando al fútbol Creamos situaciones de gol Y si mal no recuerdo Creo que Barraca, el único tiro de Patronarco Fue el de Mareque Y perdimos Pero este juego es por goles Y Atlanta no pudo hacer gol Y Barraca Luis Así que nos fuimos ¿Le gustó el entrenamiento del equipo? ¿Qué fue lo que buscaste con los cambios? Busqué a A Soto Torres Darle más fútbol del equipo A Nahuel Por izquierda Más cerrado porque ya habíamos quedado con enganche Buscar más fútbol No tanto vértigo Sino más fútbol Y con el de Demas Bueno, un punta más Por una situación De que queríamos empatar el partido ¿Pero le gustó el funcionamiento del equipo? Por el momento me gustó Por el momento creo que el equipo Hizo buen partido Trató de jugar Abría la pelota Nunca se desesperó No fuimos con pelotazos Y no siempre jugando por abajo Y bueno No entró la pelota Las nuestras no entraron Creo que tuvimos Si no me equivoco Cuatro situaciones Creo que la de gol Cuatro de gol Y ellos tuvieron creo que la de Mareque Y nos ganaron el partido En el primer tiempo ¿Galiano tenía que ser un enganche clásico? ¿O tenía que estar más acompañando a Martín en el medio? Esa era la idea Que esté más doble 5 Que enganche Pero bueno Después lo solté un poquitito más Y por ahí no resultó este partido Pero bueno Lo intentamos Por eso puse a Soto Torres por Galeno ¿No pareció que Siqueira estaba demasiado recostado sobre la izquierda? Cuando su funcionamiento bueno Cuando juega como enganche Yo no lo tengo Siqueira como enganche El enganche es el jugador que le da la pausa al equipo El que busca la realidad Yo no lo tengo Siqueira como enganche Si ustedes lo ven como enganche Yo no Yo lo veo por afuera Que te puede dar vértigo Como entró el otro día ¿El nivel es clave a recuperar el nivel de futbolístico de Palizzi? Están muy bajos en tu partido No sé si Nombrar a Palizzi Yo creo que en línea general El equipo no hizo mal partido Yo se lo digo Ustedes saben que yo hablo Y para mí el equipo no hizo mal partido ¿No te parece que Palizzi Puede montar mucho más Y está en un nivel muy bajo? ¿No te parece? Te respeto tu opinión Te la respeto Es decir No creo que Palizzi haya incidido en nada Esto es lo que creo Es decir Quitaba y se la daba a los compañeros Pero todo lo que uno le pidió Jugar por afuera Intentar asociarse Lo trataron de hacer Es decir El gol de Marek Me parece de otro partido muchachos Si todo lo que hizo Tranta Fue tratar de jugar al fútbol Por abajo No se desesperó Seguimos intentando Y bueno No entró la pelota ¿Es un equipo sin claridad? ¿Cómo? ¿Es un equipo de los lesionados Que están faltando? Si yo te digo ahora Eso es buscar descubos Es decir Lógicamente Que son muy importantes Marachi y Martínez Que te pueden dar Otra variante Cuando tenés que buscar Los cambios Pero No le quiero poner excusa a eso Pero viéndolo de afuera Nunca encontró claridad Este equipo Siempre al pelotazo Siempre buscando Nunca pelota al piso Eso por lo menos En lo que yo vi es eso Bueno te lo respeto Yo no vi eso Yo vi otra cosa La verdad Vi al equipo jugando por abajo Trató de llegar Creo que en el primer tiempo Hicimos tres opciones Claras de gol Con 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 Pedroso Una jugada pasada Que nos llegó Ángel Yo no vi pelotazo Pero si vos lo viste Te lo respeto Con Díaz-Villani Cortizo como central El equipo no es muy lento atrás Eso es tu opinión Nosotros tenemos En este momento Estamos buscando Tratando de buscar Lo mejor del equipo Tenemos a Montagnoli Que está afuera Tenemos a Talamonti Que está volviendo De una lesión Y bueno Yo me decidí Por estos muchachos Y que creo que tampoco Hicieron mal partido Acá la realidad Que Marek hizo un gol De otro partido Que fue un gol muy bonito Y yo no vi Tampoco Jugadores puntuales Que hayan tenido Una mala tarde Eso es lo que creo